Sakeito, chicos, sakeito, que tiene moto, que siempre es buena, oye, que tenga moto siempre es buena señal, ¿no? Que tenga moto siempre es buena señal, tío Pistola de gastadilla, eh Me tenía el trío de botellas, tío, traigo estas mierdas, estas latas, pero es que estas latas, luego no puedes pillar todo Pues sale justo múltiplo, ¿ves? Esta lata ya no la puedo pillar, hala Ahí debe haber cuatro, tres o cuatro botellas debe haber ahí Cada lata pilla cinco botellas, debería poder rebañar todo lo que quede Si pudiera ser Hombre, mira, una pechera SWAT por aquí Que ha traído yo mal los pantalones Hombre, por favor, que me muero Vale Bueno, grande no es la base Grande no es, si solo es esto Vamos a ver si por aquí hay alguna cosa que no sea C4 Aquí ya hacha, pero por todas estas mierdas que hay aquí Joder, hay hornos por ahí C4 A ver si vemos algún hueco, es hora En la mesa de carpintero, vale Bueno, abriremos, ¿estos solo son nivel cuatro? ¿Se ha aparecido ahí? No, eso no sé qué es exactamente Eso hay como un algo No sé qué es Parece un banco de trabajo Ah, todoterreno es esto Puede ser el todoterreno, esto puede ser el pincho delante del todoterreno, chicos Puede ser lo que se ve ahí en esa ventana Es que no reconocía yo Y al ver ahí eso Creo que podría ser Es que claro, como hace mucho tiempo que no tengo el todoterreno así de montar la base Puede ser el todoterreno, ¿verdad? Pues ahí no abrimos Agáchate para ver mejor No, me agacho que me hacéis cosas Joder, Juan de Water ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás? Tengo una amiga igual que tú ¿Tienes una amiga igual que yo? ¿Sexy? ¿Guapa? ¿Joven? ¿Maravillosa? Pues dale la enhorabuena a tu amiga Estamos un poquito mejor, Juan de Water Pero todavía no O sea, todavía estamos como saliendo de la enfermedad hoy Entonces el proceso era de salir Estamos Como yo con una tos terrible Con un dolor de cabeza increíble Mi hija todavía con diarrea Mi mujer ha perdido el gusto Pues todos hemos salido renqueando un poquito aquí como podemos Hemos salido renqueando Y ahora lo que nos pide el cuerpo es descansar de todo este proceso Pero bueno, hay que trabajar Escoria, gracias por esos 10 mesazos, tío Muchas, muchas gracias Un abracete Gracias por el apoyo, eh Esta última actividad no tengo ni idea Si ha desaparecido un cadáver cososa Porque ha entrado al juego hoy después de una semana Y no tengo ni idea Es así, Sura Es así Si eres como yo Si tiene una amiga como yo Pues es una amiga sexy Claro, una amiga sexy Que no le da miedo No le da miedo mostrar sus atributos como yo Gracias, de verdad Gracias, Escoria Gracias por esos 10 mesazos Chicha, chicha, chicha Espero que estéis mejor tú Isa y la peque Un abrazo enorme Ojalá pronto ya estéis recuperados Ojalá que sí, tío Al menos ya va moviendo la luz al final del túnel ¿Vale? Porque esto ha sido un túnel, macho Pasado malamente Así que... Hola, chicha Soñé que te besaba Todo el mundo sueña eso Hasta la hija Hay gente que lo consigue despierto Pero la mayoría solo puede soñarlo Hola, Cristiangote La promo es Regulín Gracias a todos los que os habéis esforzado, Cristiangote Muchas gracias Pero ha ido Regulín Esta ha ido Regulín Pero gracias porque, oye, otra ha salido muy bien Así que genial No pasa nada Alguna sale Regulín Pues bueno, no pasa nada Ese día hemos trabajado gratis Ya Gracias, Seifer Gracias por esos mitazos Gracias, Escoria Gracias por esos 10 meses Gracias por el apoyo, de verdad Besito Enorme Sí, es la primera vez que me da COVID Es la primera vez Voy a abrir por aquí, ¿vale? Voy a abrir esta ventana Porque allí parece que está el todoterreno Con la cara Abrimos esto Que a ver si lo abre entero También estaría guay Bueno, por lo menos hay cofres Por lo menos hay bastantes cofres ¿Queras que no? Eso que nos llevamos Hay bastantes cofres Así que Si quieres que no Eso que me llevo Vamos, señor Vamos, perrete Guarda ahí A tu casa Bastante cofres A ver si lo abre entero No Vale, lo que pasa es que esto ya, fíjate Dos trocitos roñosos Como que esto es como una especie Como de pasillo Y luego allí el todoterreno Bueno, pues abriremos aquí Hoy voy a estar así, chicos Lo siento Oye, chicha Me pareció que tu papi estuvo ahí hace unos días ¿Él está bien? Digo por si lo pillo Mi padre está bien Porque mi padre estuvo Pero hace ya más tiempo Mi padre estuvo para el cumpleaños de mi hija Aunque es cierto que estuvo unos días después Pero mi padre estuvo ya hace ya unos cuantos días Hace ya bastantes días Estaría antes de que nosotros lo pilláramos A lo mejor me lo pegó mi padre A lo mejor vino mi padre y me lo pegó Podría ser La verdad es que Nos hemos puesto a analizar Dónde hemos podido pillar el COVID Y la verdad es que en muy pocas ocasiones Porque nosotros salimos un poco de casa Yo trabajo desde casa Mi mujer está también en casa siempre Y salimos Pues nada Tuvimos que ir a ponerle las vacunas a la niña Que puede ser unos dos días Donde podemos haber pillado el COVID A poner las vacunas a la niña Fuimos al dentista con mi mujer también Esas dos salidas hemos hecho Es que no hemos hecho más salidas de casa En el tiempo que podemos haber pillado el COVID Así que En esos dos sitios tienen que ser O en el médico con mi hija O en el dentista con mi mujer Gracias de verdad Gracias Seyfert Mi padre por suerte está bien Hablamos con él todos los días Así que Está bien, está bien Un besito enorme Para mi jefe Un abrazo Gracias de verdad Seyfert Un besito Gracias por el apoyo Gracias Un besazo enorme Venga abrimos esto Hombre pues mira Este cofre ya ni tan mal Este cofre Bueno hay cosas que Va a depender un poco Abrirlos que estén más al fondo Más lejos Que luego más difícil Abrirlos con el grande en la espalda Soplándote la nuca La verdad Joder tío Cuántas pistolas degastadas hay Hombre por favor Ponme alguna entera Joder con las pistolas degastadas Tío rata Mira Gasolina La llevo Me la llevo Me la llevo Me la llevo Venga con esto ya sale oleada Con esto ya tenemos oleada aquí Hay bastantes cofres Hay bastantes cofres Si no encuentro pantalones Habrá que traer unos pantalones De la base Si no encuentro pantalones Que va a ser lo que vamos a Lo que vamos a echar de menos Unos pantaloncitos yo creo Vale Vale Bueno alcohol Alcohol nunca viene mal Fuera de bromas Ahora veremos a ver Pero bueno Seguro que algún malandro O malandra del chat Te lo pegó telepáticamente Pues ojalá que no Porque como le pille Aquí tengo el boli Aquí tengo el boli Que te lo mando también Esto va también más telepáticamente Esto lo meto así por el cable del internet Y te llega a tu casa Y te salta al ojo Toda la tecnología avanza Que no veas Un besito enorme Gracias de verdad Gracias Safer Nada por la polla tío Un besito gratis La botella de gasolina Yo seguiría guardando algunas Para la gasolina Y luego otras Pues las puedes Para el agua O luego las borras O las reciclas Lo que quieras Gracias Safer Un besito enorme Gracias guapo Un abrazo enorme Safer guapo Como pille yo Como pille yo Que me ha mandado el COVID Ahí técnicamente Ya verás Venga romper Hoy ya lo veis Malos que me sigue doliendo Me sigue doliendo Me sigue doliendo Me sigue doliendo Botita SWAT Ya vi inglesa Que esto sí que hay que llevárselo Ahora guardaremos cosas Hay que llevarse cosas Cuando llevamos 61 Vale Uno más podemos abrir Lo que hay que ver Si bastantes hachas Bueno hay madera y piedra Había madera y piedra Con eso yo creo que tiramos Vamos a ir guardando Cosas en la moto No te creas tú Si hay bastante Esto de cosas Para llevarse No te creas que hay demasiado No te creas que hay demasiado Latas Le llega por la fibra óptica Al ojo Óptica jajana Chiste malo Bien Bien Safer Bien traído Bien bien Pero me ha gustado Me ha gustado Como llega por la fibra óptica Le llega al ojo Sí señor Bien traído Y he traído ahí Un abrazo Mira para los generadores Del asentamiento Como dice Morochín Efectivamente Para los generadores Del asentamiento Está bien Porque lo que metes A los generadores Se gasta automáticamente Todo lo puede gastar ahí Perfectamente Bien traído Seifer bien traído Sí señor Un besito guapo Gracias por el apoyo De verdad Grande se dice Abrazo Abrazo Vale Con el momento Meta cosas Que sí o sí Me voy a llevar Vale De momento Me apaña Botas como Están Verdad No las pondremos Ahora Habrá que traer unos pantalones Eso sí Vale Unos pantaloncitos Sí que habrá que traerse Y hasta yo creo que hay Porque tenemos unos cuantos Todavía Y tendríamos Madera y piedra Todavía Si hiciera falta Para Para un segundo viaje Así que Bueno Rompe aquí Y Luego ya iré moviendo Ahora iré moviendo Mata 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 Para 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 Algún bocacillo así Pago mucho Que es que hemos repartido Mucha Tenga Si mato mucho Lo igual El perro Se nos cansa A Italia Señor Que tocar Hombre Hombre Por favor Pantalones Yo creo que el resto Bien No Esto está arreglado Ya hace mucho tiempo Vicent Si quieres perros Hembras La comida De las hembras Está arreglado Muchas veces Está arreglado Ya hace mucho tiempo Vale Yo creo que Se va a cansar Antes de matar a este Pega Por si acaso Pega Pega Cánsate Gracias Madre mía El perro Mira Se ha comido casi todo Macho Maldito perro Maldito perro Venga Al suicidio Al suicidio Que me llevo Todo esto Para la base Vuelve Gracias Lucas Muchas gracias Me muero Por tener amigo Leal Alejandro Ya sabes A seguir los pasos De apestor Al final Todo lo que Hice en la guía Que hice del amigo Leal Al final Acaba funcionando Por lo menos Te maximiza Las posibilidades De conseguir El amigo Leal Ya sabemos Que luego Hay un componente Suerte Pero tú La suerte La tienes que Intentar favorecer Todo lo posible Si estás Nada más Que cruzando Perros 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 Confiando Que te toque Algún día Pues es una estrategia En que ahí Si que depende 100% De la suerte De la otra manera Como lo hemos hecho Con apestor Pues maximizas La Pones a la suerte De tu lado Luego ya Oye Esto porque no está funcionando Porque no hemos sacado esto Así que quieres Así que quieres Ya nos faltan los ticos Anda Un saludo Chichat Uh, ropa cabe un montón Un saludito Gracias Soy Alan Estoy pasando putas Gracias Soy Alan Tío Gracias por esos ocho mesazos Muchas, muchas gracias Por el apoyo De verdad Un besito enorme Gracias guapo Un abracete Vale Un abrazo De verdad Gracias Soy Alan Mucha mensaje Gracias por esos ocho meses Y muchas gracias Por el apoyo Se agradece mucho Chicha imagino Que la feria llegará Con el evento de Halloween ¿Qué opinas? Pues no tendría por qué Realmente No tendría por qué O sea Poder ser Poder ser Porque realmente No hay Nada que Ni que lo impida Ni que lo Nada Pero No sé No voy a meter esto La verdad Así cabe cada vez No tendría por qué La verdad Gracias Seifer Pero Es que tampoco Tienen nada O sea No tienen nada Que ver tampoco Realmente La feria con Halloween No tiene nada que ver Que a lo mejor aprovechan Y le ponen A unos motivos De Halloween Y no sé qué tal Podría ser Pero Realmente Unos ya lo hemos probado Hay vídeos subidos a YouTube Y ya lo hemos probado Aquí en directo Así que Cobro lo mismo Por 25 bits Que por 100 Da Wikimax No Si tú a la panadería Le das un billete De un dólar O le das un billete De 5 dólares El señor cobra lo mismo No No cobra lo mismo Esto es exactamente igual Los bits es dinero de Twitch Y si tú me das dinero de Twitch Pues si me das más dinero Cobro más Si me das menos dinero Cobro menos Gracias Safer Ya digo No tendría O sea Podría ser Bueno Pues porque puede ser Puede caer realmente En la fecha Que decida que fin No tiene por qué ser una u otra Pero O sea No están estrechamente ligados La feria y Halloween Como para que haya una relación directa Que tuviera que venir esa fecha Podría ser perfectamente De crack Un saludo Ya has tenido 3 de COVID 3 veces Pues un abrazo Sí señor Sí sí Hombre Aquí me han dado ánimos A muchísima gente Porque Aquí en la pandemia Hemos estado Yo durante la pandemia He estado trabajando Todos los días Todos los días Sin excepción Todos los días El año de la pandemia Trabajé Bueno hice directo 360 días Entonces Y precisamente por eso Por intentar apoyar a la gente Por intentar que la gente Estuviera aquí Aunque estuviera enferma Estuviera encerrada Estuviera aquí Un ratito de diversión Y está mandando ánimos A todos A todos A ver que sí Y con el mejor de los deseos Así que sí que he estado leyendo por ahí Porque lo he comentado justo a mis amigos Y todos mis amigos Diciendo Pues en el trabajo 3 han puesto malos también No sé qué Parece que hay una nueva ola Ahora otra vez Que ha vuelto Ode Ha habido una ola otra vez De contagios y tal Joder Un poquillo feilla La verdad Tengo 15 cupones De la feria Por gastar Y me quedaban Dos o tres niveles Para obtener el almacén De la segunda semana Espero poder obtenerlo Hasta ahora No me falta Ningún almacén especial Va Llegas seguro Llegas seguro Y no te preocupes Que si no lo Si no lo consigues ahora Lo conseguirás más adelante Que ya dijo Que la feria volverá Así que Por eso no te preocupes Si aquí Ya te digo Cristian Cote Yo lo que no he escuchado Pues es como antes Que es que morían Miles de personas Cada día Pero Por suerte Ahora ya no es así Pero 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 está pegando Ya te digo yo Que está pegando Porque yo Joder A mí me ha dado fuerte A mí me ha dado fuerte Va a seguir abriendo Muchas gracias Seifer Guapo Gracias Y tal Lo vas a conseguir seguro Mucho ánimo Ropa Hombre La ropa La ropa Para lo que estoy viendo Que tampoco estoy viendo Que me vaya a hacer rico aquí No me viene mal La ropa No me viene nada mal Así que Hombre Mira Alguna cosita por aquí Vintores Pila De hecho Si os fijáis Creo que desde hace Seis años Aproximadamente No vais a encontrar Una fracción de tiempo En la que Haya Un periodo sin vídeos Como el que ha habido ahora Nunca En los últimos Seis años Siete años Desde que llevo Haciendo contenido diario ¿Vale? Si vais a Youtube Os reto Que encontréis Una franja Horaria ¿Vale? Una franja de tiempo Donde no haya subido Vídeos Durante No sé cuántos días Han sido Cuatro días Algo así Cuatro Tres Cuatro Cinco días No ha pasado nunca Eso jamás Nunca Es cierto que no me he ido Mucho de vacaciones Pero incluso cuando me he ido De vacaciones He dejado todo programado Me he pegado palizas A trabajar antes Lo he dejado tal Ahora es que he caído muerto Seis días Riquiles Pues seis días He caído muerto O sea No tenía ánimos Ni No tenía fuerzas Tenía muchísimo dolor Ni para Encender el ordenador No me había pasado nunca 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 Nada Al menos en estos últimos seis años Nunca nada Me había apartado del trabajo Tan radicalmente Así que Y he estado malo Porque joder Todo el mundo se pone malo Hay gente que más Gente que menos Pero He estado malo Pero Pero nunca 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 Jamás Creo que nunca No sé si habrá alguna vez Algún día Que no haya habido algún vídeo Muy probablemente A lo mejor un día al año A lo mejor un día por lo que sea No ha habido vídeo Ningún vídeo A lo mejor un día al año O algo así Pero es muy raro Muy raro Muy raro que eso suceda Porque si no hay un vídeo De mi cuenta principal de las de Hay de App Store Si no hay de un juego secundario Siempre hay alguna cosa Así que Fijaos también un poco Demuestra un poco Cómo estoy Y cómo he estado Vale Ha revisado esto un poco Porque ya no hay más para abrir Vamos a pillar Lo que nos podamos Lo que nos pueda llegar A valer algo Aquí yo creo que nos vamos Y medio vacíos Pero no se nos pide una vintoria Es que es un buen arma Pero Ah el alcohol El alcohol Si 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 Pero deja aquí los hachas Que vengo por ellos Si 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 El alcohol A las malas me llevo el alcohol Que luego te piden hacer botiquines Y no tienes alcohol Así que Tranquility Yo también espero que me pueda recuperar La verdad Venga guardamos cosas aquí En la moto Vale para llevarnos Esto 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 Estás vivo Ya estaba preocupado Titán Se te echaba de menos Master Un abrazo Un abrazo Buru Tío La verdad Que Caído duro Esta Que me ha dado Durísimo Durísimo De verdad Durísimo Y encima ahora Con mi hija También muy preocupado Por mi hija Claro Yo estuve en urgencia En la otra Estuve en urgencia En la otra noche Bastante preocupado Pero claro Luego he estado más preocupado Todavía por mi hija Porque mi hija También le subía mucho la fiebre Ha estado casi con 40 de fiebre También igual que yo Y Con ella lo he pasado mucho peor Pues no solo por mi El malestar mío Y la preocupación por mi También por mi mujer Obviamente Porque mi mujer Es mucho más fuerte Y No la ha afectado tanto como a mi Aunque también la ha pasado mal Pero Mi hija Fue terrible Así que Pero bueno La reputación de Eva Sigue sin fin Pelucón Sigue por encima nivel 50 Sigue por encima nivel 50 Gracias Pelucón Por esos 7 meses Gracias Buru Tío Un abracete Gracias Besito No le des las gracias a Kronos Que ese se comía O era Saturno ¿Quién es el que se comía a sus hijos? ¿Era Saturno o era Kronos? Uno de esos Cuidado que esa gente Se comía a sus hijos Están locos Así que ¿Juegas otros juegos de Akima? Habitualmente cada día Suemos jugar Casi cada día Suemos jugar acá Otros juegos Así es Saturno era ¿Verdad? Unice Saturno a otros Kronos Bueno Uno de los dos Uno de los dos Uno de los dos era ¿Eres Team Saturno o Team Kronos? ¿Eh? ¿Team Saturno o Team Kronos? Pues no sé El que se comiera a la suegra ¿Comerse a tus hijos? Mal ¿Comerse a tu suegra? Bueno Depende Depende del día Como diría Como dicen los gallegos ¿No? Depende Depende Yo creo que nos vamos Y medio vacíos aquí Esto yo creo que está Ya todo revisado Vale Golpecito a todo Trae golpesito a todo A ver si podemos Venga Válgamela Lo del juego de la guerra Juan Ema fue regulín Fue regulín Pero bueno Normal también Las circunstancias Todo un poco Fue regulín Pero bueno No pasa nada No pasa nada Unos días Unos días Se gana Y otros días Pues tu familia no come No pasa nada Siempre se dijo Que los bebés Están para comer celos Y luego cuando crecen Lamentas no haberte los comido La suegra Pa caldo Como mucho Un abrazo A la peque Y a la mami también Un abrazo Buru Gracias Hombre Pa caldo Pues bien La pobrecita Mi suegra Que el otro día También tuvo Los que estuviste En el directo El otro día También tuviste Que tuvimos Disgusto Con mi suegra El otro día Así que El ring world Jugué hace mucho tiempo Daokima Cuando estaba en Early Access Hace años Un abrazo de verdad Mucha mucha Gracias por el apoyo Guapo Un besito gigante Y tal Luego si quieres Lo contamos Cristian Cote Luego si quieres Os lo cuento Vale La segunda parte del directo Os lo cuento Recuérdamelo luego ¿Vale? Por honor a la pregunta Y a lo pitch Te digo que si Se ha podido solucionar ¿Vale? La casa se ha recuperado ¿Vale? Te hago ahí Super spoiler Pero tengo Noticias frescas Tengo noticias frescas Sobre el asunto Tengo noticias frescas Sobre el asunto Que creo que os va a gustar E interesar a la par Gracias Buru Titán Gracias por el apoyo Muchísimas gracias Guapo Y gracias Cristian Cote Gracias chicos Gracias por los Gracias por los habitazos Un abracete Un abracete enorme Creo que no había nada más por aquí Esto le voy a dar un vuelvo Por si acaso Pero yo no sé Si eso lo vamos a acabar rompiendo Un abracete Recuérdamelo Cristian Cote Recuérdamelo Aunque luego hablaré un poquito Del COVID Todo esto y tal Pero Pero bueno En fin La vida En fin la procuración Ya están ahí Tengo un hacha Pero bueno Como el grande va a salir Enseguida dando golpes Ahora fabricaremos Ya lo que nos haga falta Venga A romper Son estos cinco cofres Ya lo rompo Ya lo rompo Ya por donde hemos entrado Hemos entrado por las motos ¿No? Sí que hemos visto La moto Que dicho tiene moto ¿Me recuerdas que te lo recuerde? Cristian Cote Por supuesto Si tú me recuerdas Que yo te recuerde Que me lo recuerdes Por supuesto que sí Puede ser ¿no? Que sean Saturno y Cronos En distintas mitologías Pacho ¿no? Puede ser Puede ser Eso me cuadra también Venga para adentro Vamos a matar a este señor A estos señores Eso está hecho Hombre Eso está hecho Esperamos la respuesta De un titán Gracias Soy un titán como Cronos O como Saturno Joani Joani Guapísima Así de un rodeito Y matamos a Tengo una teoría Para el carro Del laboratorio Chicha Que desde donde se farme En su seno Se enví por ese carro Porque será muy lejos Y difícil farmear Más allá de la petrolífera Ideas locas Que se me ocurren Encajar Madre mía Que pelea Se han montado Aquí en un momento Que pelea más brusca Que se te revienta Que machetazos Claro que sí Hombre Claro que sí Machetazos Vamos a ir a tope A ver por partes Gracias Gracias Joani Guapísima Gracias por esos 35 meses Gracias por el apoyo guapa Que te quiero un montón Gracias de verdad Un besito enorme Por lo que veo En el dio Google Pacho bien Ya te he visto Ahí un experto De la De la nueva Grande Joani Gracias guapísima De verdad Gracias por esos 35 meses De la nueva mitología Un besito Y Pelucón Que desde donde se farmeen Tus tenos Se envíe por ese carro Porque se llaman lejos Y sin farmear Podría ser Podría ser perfectamente Pelucón Podría ser Hombre es una teoría Como otra cualquiera Claro que sí Podría ser perfectamente Una teoría válida Pelucón Un abrazo enorme Yo a veces he pensado también Que eso puede tener que ver Con la Con la planta petrolífera O lo que sea tal Es un poco complicado Llegar subterráneamente A una planta petrolífera Pero bueno Podría tener algo que ver De alguna manera De una manera U la otra U la que tal Vale Yo creo que ya esto Estapotas Aunque luego igual Me voy medio vacío Pero Pontería estar ahí A medio medio Un abrazete Gracias de verdad chicos Gracias Pelucón Gracias por los pitazos Y gracias Cicloide Bienvenido A la familia de Prime Bienvenido Gracias por la suscripción Y gracias por el apoyo Cicloide Un besito enorme Gracias de verdad Gracias por el apoyo Tómalo Tómalo Bósalo Un abrazo Un abrazete de verdad Gracias Cicloide Muchas muchas gracias Bienvenido Bienvenida Gracias Un besito gigante Muy agradecido La mitología del 2023 Claro que sí Esto no sé si era Esto lo revisamos ahora Es que no da tiempo a nada Es que vamos a llegar aquí Prácticamente a la vez Casi me interesaría Sacarlo por este lado Para que dé la vuelta Por abajo Para asegurarme Que no me venga de frente No sé Si va a tardar menos O va a tardar más Está complicado Yo no sé si recoger Todo de cada cofre Y luego verlo al final El cuero es que no lo quiero O sea había madera Y tal Casi voy a ir deteniendo En cada cofre Es que si no Es que si le voy a recoger Todo tardo más Yo creo que tardo más Vamos a ir viendo Cada cofre Lo del sanador Lucas Cosman Ha cambiado No sabemos si es que ha cambiado Porque ha querido que Firo O porque es un bug Pero es cierto que ya no funciona Exactamente igual que antes Sanador es una de esas cosas Junto con el ciego Y cosas así Que siempre están ahí Funcionando de manera rara Creo que ha tardado menos En llegar ahora Me ha dado la impresión He llegado al primer cofre Y estaba ya aquí En la cara Es que o le sacas No, tienes que sacar Se queda igual Es que da igual Es que da igual Es que da igual Bueno, pero no me se cofre Esta revista Pecengaya Chichón Me gusta abrirte en condiciones Saludo de parte de Lucas Gracias Pecengaya Un besito a Lucas Grande pecengaya Besito enorme Guapos Un besito a Lucas También claro que sí Un abracete para los dos Abracete Hay que romper todavía Los hornos de atrás ¿Sabes qué ha pasado Con el comerciante Por la radio No, no lo sé Ese sí que creo que es un bug Pero No lo sé Esa Esa Aquí sí Bueno Había alguna cosa Para coger Pero Pero Yo no sé Si le saco A lo mejor Por aquí Si él Vamos a probar Hay alguna pechera Había yo creo Todavía Voy a ir a romper Los hornos Si me quito Vas a chaltar encima Spoiler Pusiste chicha Que se viene Que se viene Que se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Mira, voy a Voy a romper los hornos Si me quito Vas a chaltar encima Tan, 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 tan Tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tengo un par de huecos Ahí afectados Si no No rompemos aquí Ole Se cubre Se hay de carbón Corre Eso ya me interesa Ole Ole, 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 ole Ole, ole Ole, 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 ole O incluso Se hay de carbón Pero bueno Ya así las hachas Las puedo borrar Así las hachas Las puedo borrar Mira Algo de ropa más Había Es que esta pechera Había como un par De pecheras A ver Esos dos de alcohol Si hay que tirar algo Se pueden tirar Los cinco de agua Los voy a borrar directamente Venga Vamos para allá El plano bueno Todos los planos Lucas Cosman De las armas cuerpo a cuerpo Se pueden conseguir En la granja Todos 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 los planos de armas Corre por cuerpo Se pueden conseguir en la granja No es fácil Claro que te toque justo El plano que quieres La granja Suele tocar entre uno Y dos planos Entonces justo El que quieres Es complicado Pero te puede tocar Están un poquito rojos Y ahí eso Bueno ahí no había nada Creo En ese último No me da tiempo A ver si había algo No Que estén rojos Los vamos a Dar matar ¿Cómo te sientes Si no estáis en la peque El enamoñiz? Bueno Estamos medio saliendo Un poquito ahora Entonces todavía Estamos renqueantes Un poquito Yo ya lo ve Muchísima tos Dor de cabeza Me da en el pecho Ya de tanto toser Bueno Por lo menos Hoy es el primer día En el que no hemos dado Nadie Fiebre en casa El primer día Y mi hija Ya empezamos A dar síntomas De tener hambre De querer jugar Así que Bien En ese aspecto A mí es lo que más me preocupaba Mi hija Y bien Así que No estamos bien Pero estamos mejor Que ya se agradece Han sido días Están siendo días Duros A ver Venga Rápido Lo que sea Tío Aquí yo creo que no quedaba Oh un AK Si hay un AK Lo acabo de ver Si hay un AK Allá abajo Ladrones Lo pensabais quedar vosotros ¿Verdad? Eh Pensabais quedar ese AK Ratas Había un AK ahí No está entero Pero estaba Joder No lo había visto Casi me lo salto Al final Es que estaba el grande Pegando en la espalda Isaac Castillo Te eché mucho de menos Gracias Sí Castillo Si lo bueno es eso Elena Que ya vamos Yo el martes tengo el médico Para que me mire también Porque Yo no sé si tengo algo No quiero que acabe en neumonía Ni nada así Porque tengo mucha tos Noto que no respiro bien Entonces A mí me tienen que seguir mirando Que al final soy A mi hija Es que no sé Qué dolores tiene Entonces no le puedo preguntar Pero creo que a priori Soy el que peor lo ha pasado El que más siento más Y el que peor Cosas ha tenido Entonces El martes iremos El martes iremos El martes iremos El martes iremos A que el iremos A ver El martes también lo tiene Toma tapa Con mucho ánimo Hola dinosaurio ¿Cómo estamos? Por Regulín La verdad Regulín 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 Pero bueno Y ahora pues eso La clave es el ver Que no nos queden secuelas Que todo este tipo de cosas Mi mujer no tiene No tiene sentido el gusto Ahora mismo Y no solo porque Se ha casado conmigo Que ahí ya lo sabíamos Que el sentido del gusto Tenía un poquito atrofiado Pero ahora me refiero Al gusto por la comida No saborea nada Bueno señor Night Tiger El tigre nocturno Bueno Hemos gastado un C4 Nos hemos llevado una Vintore Nos hemos llevado un Aka Algo de ropa Dol de cobre Que está bien Hombre Algo para reciclar Alguna cosilla Materiales No es una cosa loca Hubiera preferido No gastar C4 En el saqueo Para lo que nos hemos llevado Pero bueno Una vez gastado el C4 No está del todo mal No es un super saqueo Pero oye Seguimos avanzando Bastante ropa Aunque no se entera Mucha de ella Pero bueno Ropita que nos viene bien Recursitos Un par de armas buenas Bueno Podría haber sido peor La verdad